Un grupo de sujetos irrumpieron esta vivienda de la colonia La Florida en Zapopan y atacaron a cinco personas que se encontraban al interior. Esto refiere a que llegaron en dos vehículos un grupo de personas que les causó la agresión con los punzocortantes y únicamente les causaron la agresión y se retiraron del lugar. Fueron cuatro hombres y una mujer los que presentaban lesiones por arma blanca. Solo a dos de las víctimas las trasladaron al puesto de socorros en estado regular. Los agresores también dañaron los vehículos que se encontraban al exterior de la finca, arrojándoles piedras. Al parecer el ataque se debe a problemas añejos. Todos son jóvenes de aproximadamente entre 18 y 25 años. Hay un menor también, pero todos están leves. No hay ninguno que sea grave. De hecho, se quedaron tres en el lugar y están trasladando dos. Hay uno más que se anexó, pero ese nada más tiene una contusión en la cabeza. Ellos los conocen. Ya saben ellos más o menos de quién se trata. Algún problema que ya tenían ellos de antaño con estas personas. Y fue por eso por los que les causaron la agresión. Indirectamente tenemos esta información. Elementos municipales emprendieron una búsqueda para dar con los causantes que huyeron a bordo de un auto y una camioneta. En tanto, las calles de las Flores y Orquídea fueron acordonadas. Curiosamente, meses atrás, este sitio había sido escenario de un asesinato. Con imágenes de Ulises Carranza, Paulina Limón, Azteca Noticias.